Música Me gusta todo lo malo y lo disfruto Siempre me he sabido medir Reservado y nunca me la doy de astuto Pa' que no sepan más de mí Si mi vida no depende de la suerte Comprendí que los billetes se ganan con el sudor Es muy cierto a veces llega mala racha Y aunque la cosa esté gacha nunca cobres un favor La vida es una ruleta que te cobra lo que haces Con cuidado por favor Música Tranquilito y sin hacer tanto barullo Ya ven que la egridia no duerme Yo en lo mío ustedes entrense en lo suyo No le dejen todo a la suerte Y ya que me destrampé Voy a echarle leña al fuego Señores, escuchen bien Los amigos no son primero Primero busca tu bien Fíjate bien quién es quién Verás que no ripan su cuero Y es la mera neta, primo Así se escucha su compa, lupe, hormona y su brinda que siente ¡Ánimo! De mis males siempre me ando riendo solo Solo yo sé lo que viví No les miento siempre le he encontrado el modo Pa' poder sobresalir Si mi vida no depende de la suerte Comprendí que los billetes se ganan con trabajar Es muy cierto a veces llega mala racha Y aunque las cosas te gachan Nunca coges un favor La vida es una ruleta Que te cobra lo que haces Con cuidado por favor